Vámonos Vámonos A ver si siento que se la saben Esa me la pidió un cambio Que va a bailar Eso 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 ¡Aquí se va en el caballo, ¿verdad? ¡Aquí se va en el caballo! ¡Aquí se va en el caballo! ¡Arre! 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 Ven, animalito, ven, ven, sí, y te verás con qué vas a aprender No ves que soy un poco artístico, molesto, un traceto, soy payaso, te lo debo Te sigo, ven, ven, animalito, ven, sí, y te verás con qué vas a aprender No ves que soy un poco artístico, molesto, un traceto, soy payaso, te lo debo No ves que soy un poco artístico, molesto, un traceto, soy payaso, te lo debo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!